Los directivos de cajas y bancos se subieron el sueldo un 80% en 6 años, el doble de lo comentaron los beneficios. Algo especialmente sangrante es el caso de las cajas intervenidas. En la caja del Mediterráneo las retribuciones de los consejeros subieron un 542%. La denunciado y comisiones obreras con datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.